A la derecha están los villanos Se va a cambiar Pues yo me cojo a Sheldon Cooper A ver tenemos que A ver mapa Salón de la justicia Yo pondría Psiquiátrico de Arkham A mi la verdad es que me gusta mucho Este juego ahora también está para PS4 gratis Pero yo pues me lo compré En realidad fue de los primeros juegos que tuve para la play Me lo compré antes de que existiera la play 4 así que Pero de que va? De lucha así Pero tu tienes armas y yo no? No, tu puedes pegar A ver se pega con cuadrado, se salta con X Ah no También digo que aunque lo haya probado yo soy un bastante manco en Injustice Pues lo digo Como en casi todos los juegos Tío 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 ¿Cómo? No sabes jugar tanto No tengo ni idea, estoy dándole a todos los botones ¿Y cómo puedo tener super mega ultra velocidad? Voy flash No molo Vale, 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 venga Vale, vale, venga Realmente este video No se en que día lo subiré Pero estoy Dándolo día martes Tío Tío ¿Cómo se esquiva? Tío ¿Cómo se esquiva? Lo bendy, ¿cómo se esquiva? Lidia Tío No Tienes espadas, no es justo Vale Pues solo dura 3 minutos este vídeo ¿Qué? No No es justo, no he jugado nunca Bueno, da igual Repetir, repetir Le digo en serio Quiero la revancha ¿Revancha? Vale A lo mejor me ganas en esa Pero es que, ¿cuántas vidas te quedaban a ti o a mí? No sé Es que no sé cómo va Luego me enseñas a jugar, eh No, si no estoy a tiempo, claro ¿Y cómo haces el super ataque? Ni idea En serio Pero Mejor lo podría llamar a los pueros manco Si lo podría llamar a los pueros manco, ¿no? ¿Te parece bien ese tipo? No sé Cuidado Yo tampoco soy pro, eh No, no lo piense No soy bastante manco Yo! No ¿Cómo se esquiva? No, no 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 En serio, por esto Revancha Vamos, conseguido Flash Entre paréntesis Sheldon Cooper Así que bueno Este ha sido el vídeo de hoy ¡Desbloqueado! Espero que les haya gustado Y lo de mi rex despide